Hola, hola, hola Hola, hola Buenos días Oye, una pregunta ¿Qué? ¿Qué hace mami despierta a esta hora? ¿Mami, que te haces despierta a esta hora? Eh... Alistando a mi hijo para la escuela Lo que hago todos los días Por favor Lucas está un poco preocupado Porque estamos manejando este carro eléctrico Y tiene miedo De que nos vayamos a quedar sin batería En el expressway Papi, esto no es como tu... bueno, si es Como tu iPad Pero... No nos vamos a quedar sin batería ¿Está bien? Papi, ¿está lloviendo? No lo sé Ay, hambre Por si acaso estoy preparado, eh Gracias Gracias Un regalo que recibí el día de hoy Me lo llevó una amiga para ir a la valla Y una camiseta que está por aquí ¡Qué bella! Y el segundo es este regalo que pidió Carolina ¡Ey! ¡Levántalo! ¿En las fotos? ¡Hoy todo el día! ¡Claro, gracias! Niño, te veo 10 de 42 nada más ¡Y tengo 50! ¡Ay, Dios mío! Bonito ¿Tú estás? ¡Ey! Falta algo muy importante Lo que trajo Carolina Sandoval hoy Para este tipo de situaciones ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Juan Max! Me voy a seguir en esta cuenta Este, y... ¿Qué más? ¡Place to bring! De nuestro patrocinante el día de hoy Así que... Así quieren algo A ver, Jorito ¡Falte, falta una patria! ¡Falte una patria! ¡Felicidad! ¿Cómo puedo coger aquí? ¿Vida? ¿Chisme? ¿Qué más? ¿Y el mar como se ve? ¡Uf! ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Gracias, Jorito! Un abrazo Gracias, Jorito 42 años de vida 42 años de vida Y tiene mucho significado este año para ti, ¿no? Este cumpleaños Pues sí, porque mira El año pasado, hace exactamente un año Anuncié aquí en el show Que me había diagnosticado con cáncer Gracias a Dios, seis meses después ya estaba sanado Pero hoy justamente Pues se cumplió un año ese día en que empecé esa lucha Porque al día siguiente me operaban Y dos días después me hicieron la primera quimioterapia Y para mí celebrar este nuevo cumpleaños Después de que Dios me sanó Es como muy, muy, muy importante Un año más de vida, pero ya completamente sano Una bendición muy grande Hoy no estás cumpliendo, hoy estás celebrando tu vida Exactamente Te quiero papito Lamentablemente hay que hacer el show de hoy Pero que pases un buen cumpleaños aparte de eso A todos ustedes Tengo un camarógrafo acá, amigo mío En Suelta la Sopa Que es fanático de Alicia Machado Y Alicia me regaló este perfume hace mil años Y se lo voy a regalar a él Porque Pues porque sí De la marinera, tío Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Thank you ¿Ves? Lo único que me hace falta es ¿Ves que es fanático? Sí, total ¿Qué es lo que te hace falta? Sacame el Powerball para pedirle matrimonio Saliendo de suelta a la sopa Corriendo Hacia Una entrevista Con Elvis Crespo Es la cosa Suavemente ¿Llega hasta ahora mismo? Hace rato te estoy esperando aquí Estoy desesperado, loco por jugar Y tú Por tu tardanza Estoy haciendo un programita Que sea más suelta la sopa Y la sopa se enfrió aquí Oye, tú eres adicto a esa vaina, ¿no? Sí, soy adicto a nadie Pero tú Tú haces una cosa muy curiosa Que no hacen muchos artistas Que tú Tú publicas en Snapchat Y de repente publicas otra vez en Instagram O sea, tienes acaparas todas las redes sociales Sí, es que hay que mantenerse con eso Porque imagínese Si no, uno se desaparece He ido poco a poco adaptándome Yo, más o menos, yo vengo de otra época No, pero esa es la onda Es evolucionar y O sea, moverte con los tiempos No hay de otra Señores, yo nunca les miento a ustedes Y les voy a decir la verdad Elvis Crespo me está dando una pela En todo Que probablemente La pela la vean aquí En el blog Y no insulta la sopa ¡Qué pela! Vamos a esto ahora Saliendo de la entrevista con Elvis Crespo La verdad que mira Conozco a Elvis Más de 20 años Cuando él rompió con suavemente Fue cuando yo conocí a Elvis Crespo Y eso fue hace más de 24 creo que años Vine aquí a buscar a Lucas Oye, por cierto Este carro Me tiene nervioso ¿Tú sabes el estrés que uno tiene Cuando está en el celular Y de repente Ves que tiene Pues 10% de batería Y te empiezas a paniquear A buscar un enchufo y todo lo demás Pues imagínate eso Pero con ¿No está? Pero con esa vaina O sea, es un estrés Tengo 50% de batería Y estoy Me paso todo el día estresado De que si voy a alcanzar Que si me da tiempo Que si me da batería Para llegar a la casa Al trabajo Yo no puedo con tanto estrés Papi Te amo Mira, te amo Pero a veces A veces Hay que correr Ya estuve en casa Y quiero compartir esto con ustedes El bendito problema que tengo con este carro Mira esto Llegué a casa Hoy salí de aquí Con 100 millas En la batería Y ahora solamente me quedan 23 ¿Y cuánto se tarda En cargar la batería? 28 horas No hay nada más bello Que ver a los hijos de uno Contentos Saludables Y compartiendo Ah 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 Oh Ah 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 Quiero tomar este momento para agradecer a todas esas comunidades, esas ciudades que se ponen parques para que ellos jueguen. Nosotros, los padres, se lo agradecen mucho, siguen en sus parques. Y los niños no se cansan. Y si no se cansan, no paran de hablar. Y si no paran de hablar, nunca se duermen. Y si nunca se duermen, nosotros tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!